El día de Pentecostés, Pedro poniéndose en pie junto con los once, levantó su voz Y con toda solemnidad declaró Judíos y vecinos todos de Jerusalén, entérense bien y escuchen atentamente mis palabras A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante ustedes con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él Como ustedes mismos saben, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto Ustedes lo mataron clavándolo a una cruz por manos de hombres iniquos Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte Por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio Pues David dice, refiriéndose a él Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua y hasta mi carne descansará esperanzada Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro Hermanos, permítanme hablarles con franqueza El patriarca David murió y lo enterraron Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento Sentar en su trono a un descendiente suyo Previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que No lo abandonará en el lugar de los muertos Y que su carne no experimentará corrupción A este Jesús lo resucitó Dios De lo cual todos nosotros somos testigos Exaltado, pues, por la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Lo ha derramado Esto es lo que están viendo y oyendo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 16 Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor, Tú eres mi Dios El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada Porque no me abandonarás en la región de los muertos Ni dejarás a tu fiel ver la corrupción Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15 En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo ¡Alégrense! Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante Él Jesús les dijo No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea Allí me verán Mientras las mujeres iban de camino Algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma Encargándoles Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían Y si esto llega a oídos del gobernador Nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Comenzamos en firme este hermoso caminar en la Pascua Que durará cincuenta días Hasta cerrar con broche de oro con la fiesta de Pentecostés La plenitud de la vida de Dios o la venida celebrada del Espíritu Santo Pero de manera especial durante estos ocho días siguientes El gran día de resurrección se vuelven como una sola jornada Una sola celebración extendida a lo largo de ocho días Y en lo que la liturgia de la iglesia ha llamado la octava de Pascua En efecto, durante toda esta semana estaremos hablando de sendos evangelios Donde Jesús resucitado se aparece a distintas personas Es que es tan importante para la fe de la iglesia Dejar la absoluta certeza de la resurrección de Cristo Que por eso nos volvemos casi hasta el cansancio repetitivos En este enunciar una y otra vez que el resucitado se aparece Se revela, se manifiesta a distintas personas Hoy encontramos en el Evangelio de San Mateo Unos signos muy especiales Mientras algunas mujeres viven en Pascua Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo Viven en no Pascua En ellas que buscan hacer el bien Hay alegría Se emocionan Corren, anuncian a los discípulos que Jesús ha venido a la vida Les dice Jesús, alegrense saliendo a su encuentro No tengan miedo y vayan a comunicar a mis hermanos en Galilea Que allí me verán Por el contrario Los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo Sobornan a los soldados que custodiaban el sepulcro Continúan con su mentira, con su engaño Y dan una fuerte suma de dinero para decir que Jesús no ha resucitado Sino que en la noche sus discípulos se han robado Han extraído de la tumba el cadáver Porque tienen miedo No aceptan la resurrección de Jesús Encontramos dos posiciones Que dos mil años después se repiten Unos hombres y mujeres de buena voluntad Que viven la vida nueva del resucitado No tienen miedo Son confiados en Dios Viven con alegría, con gozo en el alma Experimentan una serenidad única Comunican a los demás la vida que Dios les ha dado a su corazón Y por el contrario Hoy, dos mil años después de este acontecimiento Algunos vivirán como los viejos ancianos de Israel O los sumos sacerdotes En engaños, en sobornos, entre quiñuelas del mundo Reconozcamos que están las dos actitudes humanas A la manera de una hermosa parábola de la condición del hombre Reflejadas Quienes aceptan a Cristo resucitado en su corazón Y reviven interiormente Y por el contrario Quienes no lo aceptan Y siguen en su vieja vida De intrigas, de engaños De pequeñas astucias humanas ¿Ha resucitado Jesús en tu corazón? Te lo pregunto hoy Más allá de una serie de actividades O de ritos religiosos ¿Sientes la vida nueva de Jesús en ti? Hoy lunes de Pascua Tu existencia Es una seguidilla de rutinas De tensiones laborales y económicas De peso en la convivencia matrimonial y familiar Acuérdate Esa no es la Pascua del Señor Ese no es el proyecto de Jesús Para la vida de ninguno de sus hijos amados En ti está decir Señor resucita en mí Hazme un nombre nuevo Por la fuerza de la vida nueva Que sólo das tú Que el Señor te bendiga En este lunes de Pascua En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal!